¿Qué es la primera vez que viene Amelie acá? ¿Qué es la gitanas? No sé por qué lo negó. Yo no entiendo por qué dice que hablo de la tía, no sé qué cosa dijo. ¿Qué está ocultando esta mujer? No lo sé. No, oculta porque es viuda hace poco, entonces no quiere que nadie sepa que está con otro tío. ¿Qué tiene que ver? Hay un montón de gente que es viuda. Ella es libre. No sé por qué hace esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque echaste la boca. No sé por qué. Por el hijo, la verdad. Qué sé yo. Qué lindo día, ¿no? Sí. Ojalá se viva así toda la tarde. Sí. Perdón, ¿me vas a decir qué te pasa o vas a seguir diciendo sí todo el día? Nada, Franco. Ya te dije que no me pasa nada. Nada, no digamos. Estás rara, estás un poco rara. ¿Por qué? ¿No podés confiar en mí? Contame qué te pasa. Bueno, no. Es que en realidad estoy así porque anoche tuve un sueño que me dejó un poco rara. ¿Qué sueño? ¿Con quién soñaste? ¿Con Drácula soñaste? ¿Con Drácula que venía con los comillos? ¡Ah! Todo ensangrentado, endemoniado. Ay, no, no soñé con eso. Son locos, ¿eh? Bueno, pero por lo menos te saqué una sonrisa. Eso me pone loco de felicidad. Hola. ¡Oh! ¡Vallito de rubio de la mano trágica! ¿Y qué podemos evitar? Necesito que me digan qué son ustedes de Amelie. ¿Qué saben de ella? ¿Por qué me quieren hoy? Amelie. Bueno. Amelie. Llámame después. No hagas eso, por favor, te lo pido. No hagas eso. Lo único que falta. Escuchando mis conversaciones también. Basta, Franco. No quiero hablar con vos. No me trates así. No me lo amelesco. Pará, pará. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo hablar así? ¿Quién sos vos? No existí. Ahora me vas a escuchar. ¿Cómo? Basta de escaparte de mí todo el tiempo. ¿No te das cuenta que te quiero ayudar? ¿No lo ves eso? ¿Ah, sí? ¿Y por qué me querés ayudar? A ver. ¿Qué? ¿No se nota? Me gustas, Amelie. Me gustas de verdad. Yo ya perdí el amor una vez. Y si fuese por mí, no lo voy a volver a perder. ¿Está bien? Estás loco, Franco. No. Por favor, déjame... déjame en paz a mí de Ramiro. De verdad, te lo recomiendo. No quiero, no quiero ni puedo hacerlo, así que no lo voy a hacer. Decime la verdad. Esta huida sin sentido es porque mi papá de Ramiro está acá, ¿o no? Te está buscando. No. Sí. Me apareció el padre de Ramiro y... Yo tengo mucho miedo, Franco. Es un hombre horroroso. Amelie, por favor. Quería saber por qué estabas tan mal. ¿Me podés abrir? Quería ayudarte. ¿No podés entender eso? Perdóname, dale, en serio, Amelie. Perdóname, te pido perdón, en serio. Por favor, abrimos y hablamos. Perdóname, perdóname a la mía, mamá. ¿Qué le hiciste? Nada, no, discutimos un poquito y nada más, Ramiro, no, es eso. Tuvimos una pelea y bueno... Ramiro, necesito hablar con usted, así que por favor entre. ¿De qué? De lo que le comentaba hoy que nos vamos a ir a Roma, así que necesito cargarme sus maletas... ¡No me prometiste! Ya sé, Ramiro, que te lo prometí, pero por favor, dejame que te explique, vamos a hablar adentro. No, ¿cómo no voy a ningún lugar? ¡Te odio! Ramiro, Ramiro, ¿qué querés? Pará, 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 hablemos, por favor, hablemos un segundo, hablemos. ¿No te parece que ya hablaste demasiado, Franco? ¡Ramiro! ¿Sí? Permiso, Flor. ¿Qué cara? ¿Qué pasó? ¿Vos? ¿Vos sos la señal? ¿Sabés qué le pasó a Delfina? No, ¿qué le pasó a Delfina? No puede ser, Flor, tiene que ser mentira. Mirá que Delfina se va a estar muriendo justo cuando Federico le echó. Bueno, todos dicen eso, la bruja mayor dice eso, los médicos que trajo Federico dicen eso, no sé. ¿Fux? Sí, yo pensé que era confiable ese médico, pero no sé, no le creo, no le puedo creer. Hicimos amizaditas que se hacen las misteriosas, no me dicen nada, me da ganas de matarla. Que busque la señal, que busque el camino. Si lo dice Fux, no sabría qué pensar, ¿eh? La otra noche una gitana me leyó la mano. ¿Y qué tiene que ver, Franco? ¿Me estás cargando? ¿Cómo que tiene que ver? Me dijo que yo en el futuro iba a tener alguna desgracia o algo así. Bueno, en realidad no sé muy bien cómo me lo dijo, pero... No, no puede ser una desgracia mía porque que Delfina se muera no es una desgracia para mí, sería... ¡Fanco! No seas bruto, nene. Yo te estoy diciendo que está bien, Delfina mucho, no me la banco, pero es mi hermana, no le deseo el mal, no le deseo la muerte. ¿Cómo voy a pensar eso? Quiero que no me moleste ni a mí de Federico, pero... Pero nada más. ¿Y lo del médico? ¿Qué es? Ese tipo no se vende, Flores. Bueno, no sé. Para mí está diciendo la verdad. Algo raro pasa. Quiero que hablemos eso. Con vos no funciona pedírtelo amablemente, por eso. Y con vos no funciona pedirte las cosas tampoco amablemente porque ya no sé cómo decirte que me dejes en paz. No seas chiquilina, Meli, porque después decís que yo soy nene y no es así. ¿Por qué no confías en mí? ¿No te das cuenta que te quiero ayudar? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Qué ganás siéndote? ¿No ganás nada? Franco, no me puedo quedar acá. Mi hijo está en peligro, ¿entendelo? No estás sola, entendés eso. Vos también, estoy yo. Está toda mi familia atrás. No tenés que tener miedo. Devolveme la pelota. Te la devuelvo si me contestás una preguntita. Yo no te quiero escuchar. Ramiro, pero yo entiendo que vos pasaste por una infancia... ¿Qué te importa de mí? Eh, bueno, está bien, no me importa, no me importa. Ah, bueno, por lo menos te sacás la careta. Me importa tu mamá, tu mamá sí me importa. Yo la quiero mucho, tu mamá. Me parece una buena persona. Si siento que no está pasando un buen momento, tiene que estar frío. Ah, bueno, si la querés tanto como decís, averiguá por qué se quiere ir. Pero yo a la mía mamá la conozco y sé que algo le está pasando. ¿Dónde están? ¿No van a felicitar al nuevo bachiller? No, 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 no. No me digas que te he recibido. Me saqué un 7. Aprobé, Fede. Aprobé yo. No, 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 no. Felicitación, ¿eh? Ya está. ¿Un 7? Sí. ¿Y Nico qué se sacó un 8? Eh, no sé, Nico. Yo vine a contarte a vos rápido porque no, no da más. ¿Siguen con el tema de la seguridad? Sí, sí. Ah, no te preocupes porque si se confirma lo que yo sospecho, las amenazas no son para vos. ¿Y para quién, señor? Me voy a cambiar. Pero, qué locos, ¿no? La próxima vez que me ponga esto, va a ser para recibir mi diploma. Qué grande, tranqui. Perdóname, pero ¿qué quisiste decir con eso de que Delfina tenía una larga vida y todo eso? Que sí, que Delfina va a vivir más que vos y yo juntos. ¿Vos me estás diciendo que está mintiendo con su enfermedad? No, yo estoy diciendo que... que se va a curar. Tenga lo que tenga, se va a curar. Vos quedate tranquilo. No, no me quedas tranquila. ¿Qué es lo terrible que vieron en mi mano entonces vos y las gitanas esas? No sé, Franco. Ojalá te lo pudiera decir, pero no sé qué es. Yo lo único que te pido es que te cuides. Sí, porque algo mal va a pasar. Greta. No, no, no. ¿Qué están haciendo los dos encerrados en el baño? ¿Qué se cree que está como ducho gomano para cachotear? Greta, Greta, no es lo que parece. Anais. No, 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 yo le puedo explicar porque yo estaba acá y mi Franco justo entró. Justo entró. Y yo no le dije que todos quedas en el catulio. Por favor, faumeguita. Retirás inmediatamente mente que me tenés que hablar seriamente con ti. Sí, discúlpeme, Greta. Esto no es lo que parece, de verdad. Greta. Nein, 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 my dear. Usted está totalmente descontrolada. Ya no respeta ni baña familiar. ¿Qué es esta? Cortala un poco, no te hagas mal la película, Greta, por favor. Ninguna película, nein. Para mañana yo no pensé ejercicios extremos para controlar omonas. Mañana 200 abominables, 50 sentadillas, 45 patas de... Greta, Greta, basta, basta. Aunque te cueste reconocerlo, yo ya crecí, soy un hombre y esto se terminó. ¿Está bien? Tomá, andate por favor que me va a bañar. O me vas a enjabonar vos ahora. No sé qué pasa, perdí la práctica, no sé qué me pasó. Bueno, tranquila, perdiste la práctica en el flipper, porque la verdad que bailando... ¿Cómo nos gusta cuando bailas? Es tan sensual. Muy linda. Epa, ¿qué pasó? Nada, pasa que... Que me gustó. Me gustó mucho. Pero a veces tengo miedo. ¿Yo te doy miedo? No, vos no. En realidad tengo miedo de mí, porque... Tengo miedo de boicotearme en el buen amor, la felicidad. Yo vengo de una familia muy rara, ¿sabes? Ah, sí, porque la mía es una familia muy normal. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que nosotros... No sé, nuestra cabeza es como... Como el flipper. Tenemos una pelotita adentro, pim, 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 rebotando todo el día. Algunas veces la embocamos, muchas veces no. Y lo peor de todo es que perdemos muchos puntos. ¿O no? Sí, pero... Yo no te pienso perder. ¿Ah, no? Lo tengo muy claro. No te voy a dejar ir. ¿Estás segura? Sí. ¡Mamá! Muy segura. ¡Epa! ¡Hijo! No, mamá, me llegó solamente mucho suerte. Sí, ya tenés el pijamita. Vos sabés que justo, mirá, estaba acá encontrando el príncipito. Vamos a leer esto, ¿eh? Sí, y si no te gusta ese, yo tengo un montón de cuentos más. Buenísimo. Vamos. Y entonces el cocodrilo se dio cuenta que nadie creía en sus lágrimas. ¿Saben por qué? Porque era re malo con el delfino. No hables así, Tommy. ¿Qué, la querés a la bruja? No, no la quiero. Pero de fina no está pasando por un buen momento. Créeme. ¿Por qué? Son cosas de grandes. ¿Y qué pasó con el coco? Ah, sí. Nadie creía en sus lágrimas... ...porque eran lágrimas de cocodrilo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Se quedó dormido. Se quedó dormido. No sabía que eras tan buen contador de cuentos, ¿eh? Más o menos. Mi viejo sabía contar buenos cuentos. Siempre lo hacía. ¿En serio? ¿Lo extrañás? Sí. Pero lo siento conmigo también. Es... Me mero raro. Igual yo siempre creo que ellos están acá con nosotros. Seguro que sí. Vení a abrázarme. Te abrazo. Te cuido. Te quiero también. Si no me dejas. ¿Pues yo no te dejo? No. Bueno, sí, puede ser. Es que en realidad viví toda mi vida tan desconfiada que... ...a veces me cuesta relajarme. Ay, estoy tan cansada. Me duele todo. Yo también estoy muera. No tengo masajista en esta casa y yo estoy todo contracturado. Ya sé. Vos estás diciendo esto porque sabés que yo sé hacer masajes, ¿no? Sí, por favor, sí. Por favor. Bueno. A ver. Vamos a empezar primero por acá. Venga, para allá. Es difícil de explicar si nunca te he pasado, pero... No, no le des explicaciones, dejá. Dejá que se enrosque en esa represión que tiene la adentro en el que dirán y todas esas estupideces. No, no, no. Yo soy otra persona. A mí no me importa eso. No, estás equivocado. No es porque dirán, es para que no sufra, Franco. Ah, sí. Vos me lo decís, vos sos un gran ejemplo. Andás llorando por los rincones por Florencia y dejás que de fina se quede en esta casa. ¿Para qué, Federico? A ver. ¿Para hacerte responsable de una enfermedad que ni siquiera vos tenés la culpa? Eso es un buen ejemplo de no sufrir por amor. Qué lindo, qué bueno. No, tiene razón, es verdad. No es un buen ejemplo. Federico, si es necesario yo me voy de esta casa. No, vos no te vas de esta casa. Esta también es mi casa. Y aunque a mí no le guste, vos te vas a quedar acá. Sí, tiene razón. La verdad, está también en tu casa. Me muero de vergüenza, Franco. Yo, qué puntilla. Nada, que te... No, pero te di, pero no quiero que se enteren. Porque yo te dije que teníamos que cuidarnos, que esto es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué no teníamos que cuidar? Ya está. No quiero que se entere nadie, Franco, por eso. Gracias, gracias. Ah, sí. Pero 10 pesos. Va, va. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ahí estás, Flor. Se va a brindar a vos y a tus dos matones. Un ratito. ¿Qué ya está? ¿Cómo me vas a dejar encerrada ahí adentro como si fuera una gallina conedora cuando yo lo único que quería era defenderte de ese mafioso? Bueno, es para que entiendas que yo ya estoy grande, Flor. No necesito niñera, no necesito que me cuide. ¿Qué es ese el canchero, el soberbio, el agrandado del freezer de tres cuerpos cuando apenas sos una heladerita de picnic? Ah, gracias. Gracias por preocuparte, en serio. Pero estoy bien, mirá. Tengo los brazos, la cabeza. Estoy bárbara. Ah, estás bárbaro. ¿Vos te pensás que el tipo ese se va a quedar tranquilo? Yo ya le voy a contar todo esto al fin. No, no, vení, vení. No, pará, Flor, pará. Pará, porque yo no soy Tomás, te pido que me respetes, en serio. No, no te voy a respetar. Si no querés que diga nada, vamos para casa. Vamos para casa, dale. Franco. Y ustedes dos me van a escuchar, mocosita. Uy, qué caráctería que es, mocosita. Acá me vas, ¿eh? ¿Cómo hablas? ¿Qué? 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 Ya estamos casi listos. Voy del acto de Tommy, ¿venís? Sí, voy. Perdón, ¿está todo bien acá? Sí, está todo bien. Para mí, yo lo que pregunto, ¿cómo va a estar todo bien si se casó con Delfín? Dios mío. Au, au, bueno, bueno, ya está, ya está, listo. No, no, no puedo creer, no puedo creer que nada. Qué buena noticia me acaban de dar, que al fin, al fin, Flor y Fede juntos como tenía que ser siempre. Bueno, Franco, espera, vení un segundo. Ahí está. Bueno, ya está, ya está, listo, ya está, ya tenés esto. Basta, ya está. Ahí está. Claro, por lo menos, ¿qué hacés vos acá todavía? ¿No lo escuchaste, Federico? No lo escuchaste, digo que te vayas, así que por favor, te vas. Chao, Delfín. Hasta luego, nos vemos. Suerte. Chao, te vas. La puerta está por ahí, gracias. Llamaron del hospital. Federico tuvo un accidente. ¿Qué? Está muerto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Vení para acá, ¿qué decís? Ven, Franco, soltame, ¿qué te decís? ¿Qué estás diciendo? No te jalas. Delfina, vení para acá. No me vas a dejar que me apagar en la... Pero no escuchás lo que está diciendo. Está diciendo una locura. Me tiene podrido, ¿no? Bueno, pero calcate. Me tiene cansado. Yo la voy a echar. Yo mismo la voy a echar. Vamos a echar a Franco. ¡Franco! ¡Franco! ¡Basta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No, no me jodas. No, pará. ¿Qué? No, no, tú te... ¿Qué estás diciendo? ¿Cualquier cosa? Pará. ¿Dónde está? Que Fede... Que Fede está muerto. No puede ser. No, no, no. ¿Qué decís? No, no, Fede. No, no. 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 Gracias.